¿Dónde están esos majes que niegan la mujer? Todo hijo de 60 mil putas que niega la mujer es una basura. La mujer no se niega. Todo hijo de puta que niega la mujer es porque le gusta otro culito y quiere andar en la calle de culo caliente. Entonces, cuando viene otro maje y enamora a la mujer, le manda flores, le manda un mensaje en Facebook, por Whatsapp, por lo que sea, vienen estos majes y ya no les gusta. Ya se enojan porque otro hijo de puta anda ataloneando el culo. Claro, les gusta hacer, pero no les gusta que hagan. Se enojan, quieren insultar y le quieren pegar a la mujer. Estoy en contra de todos estos majes. Pija, pija, me tienen maleado. Les voy a dar un consejo, pero tomen nota porque no soy eterno. A ver, présteme atención pues. A la mujer se le cuida, se le ama, se le canta y se le baila. Cantarle una canción, maje, no importa que canté por la pija. ¿Qué te cuesta? Baby te quiero, wow, baby te quiero, wow, wow. No importa, maje, bailale una canción. Te pones un calzoncillo sexy, loco. A ella le gusta la gasolina, dale más gasolina. El secreto es seguir siendo novios. Tener los mismos detalles que cuando la estabas conquistando. O sea, ser original pues. Ser, mami, ¿cómo estás, mamita linda? Mira, te quiero mucho. Hacer el amor rico, maje. Hacer posiciones diferentes, meterle la lengüita, inventar. Hacerla sentir única. Tiene que ser única. Y de último, maje, te voy a dar el secreto número uno. El secreto mío pues. O sea, mira, yo a mi gata, vos sabes que uno cuando va a hacer el amor, viene, la abraza, la besa, le quitas la ropa, te metes al jacuzzi. Después de que le hagas el amor, maje, bien rico, le pones la ropa, maje. Cosa que ningún otro hombre hace, ¿me entendés? Agarra una onda. Jejeje.